Hola, buenas noches a todos y a todas los que me ven en este canal. No te metas con una bruja, espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo hasta allá, hasta su casita. Y como pueden ver en el título de este video, el día de hoy les traigo un super hechizo que de verdad lo van a poder hacer desde casa, no van a gastar casi nada. Y pues este hechizo es para perder peso, bajar de peso. Y la verdad es que está súper, súper fácil. Lo haces con cosas que tienes en casa. Es muy rápido. Digamos que tarda cuestión de días, pero tú le empleas prácticamente segundos cada día. Y bueno, les voy a explicar que vamos a necesitar. Primero, vamos a necesitar una copa de vidrio con agua a la mitad. Puede ser nueva o de las que tienes en casa, pero si es de las que tienes en casa o nueva, tienes que limpiarla muy bien, ¿ok? Este en mi caso estaba limpia. Tiene que estar, como pueden ver, de agua a la mitad y tienen que tener arroz. Muy importante, tienen que contar los granitos de arroz como si fueran la cantidad de kilos que ustedes quieren bajar. En mi caso, aquí no parece, pero como yo quiero bajar 40 kilos, bueno 41 en total, aquí tengo 41 granitos de arroz por si alcanzan a ver, vean, aquí están. 41 granitos de arroz, como pueden ver. Y pues nada, esto es muy importante que la hagan una, bueno, una noche de miércoles. Tiene que ser sí o sí una noche de miércoles, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Por aquí se me había quedado una semillita de arroz, ya la quito. Esto es muy importante, ya que lo que van a hacer es esto. La noche de miércoles van a tener su vasito de, su copa, perdón, de vidrio a la mitad y van a agarrar sus granitos de arroz, los van a echar en la copa, ¿ok? Ay, no se quieren venir, pero bueno, ustedes los tienen que subir todos, todos sus granitos de arroz. Recuerden, un granito de arroz es un kilo, ¿ok? En mi caso son 41 kilos, porque aunque no parece, sí estoy muy suavidita de peso. Bueno, como pueden ver, ya están hasta ahí abajo, vean. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejarlos reposar toda la noche y el día de mañana, jueves por la mañana, en ayunas, vamos a llenar con agua nuestra copa, ¿ok? Y esa agua nos la vamos a tomar, ¿ok? La pura agua, sin sacar los granitos, los granitos de arroz se van a quedar aquí mismo en la copa. Una vez que nos tomamos el agua el jueves por la mañana, vamos a volver a llenar nuestra copa a la mitad, ¿ok? Nos la tomamos, o sea, ya rellenamos nuestra copa el jueves por la mañana completa, nos tomamos esa agua completa, dejamos los granitos aquí adentro y vamos a llenar a la mitad de agua. Una vez que ya tengamos a la mitad, la vamos a volver a dejar reposar la noche del jueves, ¿ok? Terminando esta noche de jueves, llegando al viernes por la mañana, vamos a volver a repetir lo mismo, vamos a llenar la copa de agua y ahora sí nos la vamos a tomar con todo y los granitos de arroz. Como pueden ver, son muy poquitos, o sea, para mí que son 41, yo veo en realidad muy, muy, muy poquitos granos de arroz, entonces no creo que sea difícil pasármelos, digo, yo tomo pastillas diario, entonces yo digo que el arroz debe de ser más fácil y bueno, ya con el tiempo ustedes van a empezar a notar resultados. Eso sí, les recomiendo algo, la fe sí es muy importante, claro, pero también, pues digamos, el autocontrol, no hay que comer mucho, hay que tratar también de acompañarlo con alguna actividad física y todo eso, porque recuerden, no todo en la vida son hechizos, que más quisiéramos que todo en la vida fueran hechizos, ¿verdad? Pero bueno, aquí tienen una receta, si no la hacen es porque no quieren y pues nada, yo soy Cris Extiane y los veo en el próximo video aquí en No te Metas con una Bruja. Gracias por dejar sus comentarios, recuerden darle like, compartir y suscribirse, eso es muy importante ya que con eso me ayudan mucho y pues nada, esperaré sus comentarios en un tiempo para que me digan si les sirvió o no les sirvió este hechizo.